¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ustedes lo habían oído, yo personalmente nunca había hablado de él aquí en mi canal, así que es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Así que, bueno, pónganse cómodos, tráiganse algo para comer en lo que escuchamos este video. Recuerden suscribirse antes de que se vayan y activar la campanita de notificaciones para cada que yo suba video, pues YouTube te notifique. Si anduve medio perdida de vacaciones unos días, pero ya estamos de regreso. Espero que se le hayan pasado a ustedes muy bien estos días. Y pues ya casi viene el 2022, ¡qué locura! Y pues bueno, rápidamente aquí están mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Y ahora sí, ¿qué les parece si nos vamos directos? Ahora sí, un minuto y medio de intro. Vamos ya. Ok, fantasmitas, miren. Este caso, les digo, es un caso para escépticos. O sea, bueno, si ustedes creen, pues muy bien. Y si no, para los escépticos este caso sí fue como, órale. De hecho, sí hubo como varias especulaciones de que esto fue para dar como publicidad porque era un despacho de abogados. Entonces, pues este tipo de cosas siempre atrae gente. Siempre, siempre, siempre. Entonces se creía que era, pues sí, algo para atraer público, para atraer los ojos hacia este despacho. Pero no hubo ni una sola prueba de que fuera un caso fingido. De que el dueño de este despacho estuviera fingiendo, estuviera exagerando, estuviera como de alguna manera realizando lo que es el poltergeist. Así que, pues está muy interesante. Como les digo, este hecho se dio en un despacho de abogados en Alemania. Ni siquiera voy a intentar decirles el nombre porque, pues, obviamente no me va a salir. El caso es que un día empiezan a notar, esto lo supieron después, pero bueno. Primero que nada, empiezan a notar como algunos hechos que sí perturbaban un poco a los empleados. Sí eran varios empleados. Y, pues, sí los empezaba a perturbar, como que no le daban explicación. Lo primero, primero que empezó a pasar fue que los teléfonos actuaban raro. Sonaba el teléfono, contestaban y no había nadie de la otra línea. O, cosa más rara, todos sonaban al mismo tiempo y cuando ellos contestaban no había nadie del otro lado. O sea, o, pues sí, se quedaban en la línea así de que, bueno, bueno, un rato a ver quién contestaba y, pues, se cortaba la llamada. Esto era como lo primero que sucedía, ¿no? Después, los focos empezaron como a parpadear y en ese entonces tenían estos focos como fluorescentes que se ven en las oficinas, que son así larguitos, se reventaban. Y la gente, o sea, bueno, el dueño comenzaba a llamar a los electricistas, así de que, oye, pues venme a checar, o sea, ¿qué onda con la instalación eléctrica? ¿Por qué está fallando tanto? Porque esto era seguido. Y cuando iban los eléctricos, pues a revisar todo, no encontraban ninguna falla. No había como que, bueno, una sobrecarga de energía y que explotó aquel foco, no. Porque sí, de repente, pum, explotaban, se fundían y los acababan de cambiar y ya no funcionaban. Lo que empezaron a notar los electricistas fue que el foco de estar así como que en su lugar parecía como si le dieran vuelta, o sea, como si lo retorcieran a tal punto, pues que ya se estrellaba y, pues, ya no funcionaba. Pues, ¿quién hacía eso? Pues absolutamente nadie, porque, pues, para hacer eso, pues tenía que estar conectado y hacerle así como que a fuerza, pues, yo creo que les hubieran dado una descarga eléctrica y esto pasaba seguido. O hubo un día donde todos los focos ellos de estar trabajando, pum, 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 todos empezaron a explotar y se quedaron sin luz. Entonces, traían a más y más gente de que, a ver, tú electricista, pues no me diste una respuesta, déjale, llamo a otro y el otro lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque, pues, realmente no era problema eléctrico, sino un problema paranormal. Otra cosa que pasaba con los teléfonos era que un día les llegó una cuenta gigante, catastróficamente cara, y eran un montón de llamadas que por cinco semanas estuvieron a llame y llame. Y, eh, yo sé que muchos son más chicos, pero antes cuando existían más o eran más comunes los teléfonos de casa, había un número que tú marcabas y te daban la hora exacta, pero obviamente esa llamada te la cobraban. Entonces, ellos al ver como el registro de todas las llamadas, se daban cuenta que había hasta 80 llamadas en un solo día, cuando ya no había nadie en la oficina que se hacían esas llamadas una y otra y otra y otra. Entonces, el dueño de este despacho dijo, no, es que me están cobrando de más, esto es como un complot y la compañía nada más quiere como hacer cargos. Cambiaron de compañía telefónica y pusieron como un registro de llamadas para ver cada cuándo se hacía una llamada y es aquí que se daban cuenta que siempre eran las llamadas o en la madrugada o en la noche. Y les digo, ya cuando no había nadie que pudiera estar haciendo estas llamadas, entonces, pues fue quien se mete, nadie, no hay registro de que alguien haya entrado, entonces, ¿de dónde están viniendo ese tipo de llamadas? Ellos creyeron que hasta ahí las cosas raras iban a terminar y, pues, se equivocaron porque empezaron a pasar más y más y más cosas. Los objetos, así pesados, carpetas, máquinas de escribir, todas estas cosas se movían del lugar. Llegaban todos en la mañana a trabajar y estaban en lugares que ni al caso, o sea, no crean que de un escritorio a otro, no, estaban en otros lugares bien raros, pues nadie las había movido, no tenían por qué moverlas. E incluso cuando ellos estaban trabajando sus máquinas de escribir, porque, pues, en esos años no había como computadoras ni nada, les daban como descargas así eléctricas, así, o sea, pasaban cosas muy extrañas. Había portazos, se abrían y se cerraron cajones de la nada y ellos incluso podían ver cómo se abrían los cajones y se cerraban, cómo las puertas se azotaban solas. E incluso cómo, así, archiveros pesados o muebles pesados con cajones se movían como si alguien los hubiera empujado, pero, pues, obviamente no había nadie ahí. Entonces, esto fue como escalando poco a poco, poco a poco, hasta en un punto en donde todos los empleados ya estaban muy temerosos de trabajar ahí. Cuando se empieza a hacer este reporte, cuando ya las cosas estaban un poco fuera de control, el dueño de este despacho decide hablarle y dejar el caso en manos de un experto, ¿no? Así como un parapsicólogo, más o menos, que podía, a ver, observar y darle una explicación, pero esta persona al ir y al ver todo lo que estaba ocurriendo se dio cuenta de que no puedo explicar esto. O sea, no hay una fuente, por ejemplo, eléctrica que esté descomponiendo esto, no hay explicación a que los muebles se muevan solos y no solo eso, sino que había más de 40 personas que fueron testigos de este tipo de situaciones, incluyendo la policía, porque ya les digo, era una cosa tan escalada que ya le tuvieron que llamar a la policía así de que, a ver, creo que alguien se está metiendo y los mismos policías podían ver que no era nadie vivo quien movía las cosas. Entonces, fue como un caso muy sonado en ese entonces. Ya que esta persona, les digo, este experto se mete como a investigar lo que es el caso, da con una pista y es que solamente pasaban este tipo de cosas cuando llegaba una persona al despacho. Que esta persona era una chica, en ese entonces tenía 18 años, era como una secretaria, y cada que llegaba era cuando ocurrían las cosas. Todas las cosas ocurrían cuando ella estaba en el edificio, cuando ella estaba en la oficina empezaban a pasar todas estas cosas. Aunque bueno, lo de las llamadas y eso, pues sí, como que, quién sabe. Pero lo más fuerte era de que movían los muebles y eso. Eso solo pasaba cuando ella estaba ahí. Y después se dieron cuenta que efectivamente las cosas empezaron a pasar cuando ella llega a trabajar ahí. Entonces ella era como, pues sí, el origen de toda esta actividad. Entonces lo ponen como más investigación y confirman que efectivamente, gracias a ella, que obviamente no la hacía consciente. Ella no era como que, ay, yo juego a la ouija o yo hago rituales o estoy relacionado con la magia. No, no, no. Ella simplemente pues estaba trabajando. Según eso, se encontraba en una situación difícil en la relación con su papá. Y este experto decía que posiblemente esa energía que traía era la que externaba y que hacía que pasara todo esto. Eso fue como la explicación que dio el experto. Pero aún así se me hace como que demasiado. Yo sé que la mente es muy, muy poderosa. Pero esto lo clasificaron más bien como poltergeist. Porque pues, o sea, está bien que sí, pero pues ¿cómo revientas un foco? ¿Cómo haces que todos los teléfonos suenen de la nada? O sea, es como demasiado para que una persona lo haga con pura energía. O sea que tal vez sí traía algo pegado a ella. Y ya que le confirman que es ella, pues ¿qué pasa? Que la despiden. Porque ya era demasiada la presión del dueño del despacho. O sea, ya nadie quería trabajar, ya nadie quería entrar, ya nadie quería investigar porque les daba miedo que esto fuera escale y escale y escale. Total, pues que a la pobre muchacha que lo hacía inconsciente, obviamente no lo hacía con las ganas de que uy, sí, déjame, asusto aquí a todos, pues la corren. Entonces ella se va y efectivamente cuando ella se va, todo queda en súper calma. Nunca volvió a pasar nada de esto. La sorpresa de este experto fue que cuando ella encuentra otro trabajo y empieza a trabajar ahí, empiezan a pasar las mismas cosas. Entonces efectivamente ella era la que traía pues algo, algo pegado por ahí. Porque pues sí está cañón, ¿no? Como les digo, una cosa es que te pasa en tu casa y otra cosa es que a donde vayas te estén pasando este tipo de cositas. Y pues bueno, siendo sincera, no es la primera vez que, así de los casos que pasan, que es una persona la que origina toda la actividad alrededor. O sea, generalmente creo que los entes más bien siguen la energía humana, no tanto, o sea, sí pasa, obviamente, de un lugar, pero generalmente lo genera alguien. Entonces tal vez ella traía por ahí algo pegado. O como dijo el experto para psicólogo, tal vez sí era su energía que creaba todo esto. Por eso independientemente del lugar donde estuviera, pues pasaban cosas. Pero pues no sé ustedes cómo lo vean. Les voy a dejar unas imágenes que se tomaron en aquellos años para que vean más o menos lo que captaban con la tecnología que tenían en ese entonces de este tipo de cosas, de este caso. Pero pues sí me gustaría que me dijeran ustedes qué opinan. ¿Les ha pasado algo parecido? ¿De que están en un lugar random que no tiene nada que ver con su casa, con su energía, con los entes que están en su casa? ¿Y qué pasa en este tipo de cosas? Me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Si ya habían oído de este Poltergeist en Alemania. Y pues nada. Les digo, este caso fue como en mil, exactamente en 1967. Entonces no se tenía muchísima tecnología. Por lo cual todo lo que pasa aquí, pues sí fue como legítimo. Y como les digo, a pesar de que trataron de descartar el caso de que no, tú estás exagerando, es publicidad y demás. No tuvieron pruebas de esto. Realmente es que se gastaron mucho, muchos billetes. Bueno, no en desmentir, sino más bien en arreglar lo que estaba pasando antes de llamarle a un experto. Porque fueron pues las cuentas de los teléfonos. Fueron todos los eléctricos que llevaron. También revisaron las líneas telefónicas. Era un montón de dinero que pagaban y pagaban y pagaban para tratar de solucionar esto. Y nada fue fingido. Les digo, hay como 40 testigos. Entonces pues se me hace como muy imposible de que sea un caso armado. Pero bueno, díganme en los comentarios ustedes qué opinan. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Y recuerden que salúdenme a sus espíritus ruidosos de su casa. Los veo en el siguiente video. Les mando muchos besos y los quiero mucho. Bye. Chau. 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 Chau.